Hola, hola amigos. Soy su buen amigo Deiza y vamos a una partida más de Player One of Battlegrounds. Así que allá voy. Bien, estamos al límite del mapa. Vamos viendo a ver qué agarramos. Muy bien, unas venditas. Una mochila. Muy bien, continuamos. Bien, ya saben que a mí me gusta caer afuera del mapa para poder obtener, pues ya saben, los mejores ítems necesarios para una batalla. Vamos a ver. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Bien. Ok. No, no, no. Ven para acá. Ven para acá. Continuamos. Municiones. Luego se me acaban. Fíjense que el otro día estaba pensando que es importante tener dos armas porque si no ya estamos la misma munición y al final nos quedamos sin armas. Ya me ha pasado varias veces que por agarrar el mismo tipo de arma con la misma munición, pues al final me acabo las balas y ya en los últimos momentos, pues ya no puedo seguir atacando. Así que continuamos. Revisamos el perímetro. Siempre hay que estar pendientes de qué es lo que puede pasar. Así que vámonos. Vamos a ver qué hay aquí. Nada, nada interesante. También viene el botiquín completo y un casco. Bien. Escopeta. Fíjate que la escopeta no está mal. Siento que te puede ayudar. Así en lugares así pequeños, de poca distancia, pues sí ayuda bastante la escopeta. Hay una escopeta de dos tiros que es la que me gusta más. Una munición, un SCAR. No, no, no. A ver. A mí aquí está. Yo no sé para qué sirve esa pieza gris para la escopeta, pero pues yo se la pongo. Mientras más equipada esté el arma, mejor. Vamos a ver. Salimos por acá. Bien. Bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Bien. No hay nada. Sí, seguimos, seguimos. Bien. Vamos. También unos analgésicos. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ok. Ahí, ahí, ahí. Vamos, cambiamos la escopeta. Ok. Vamos, si podemos, si podemos. Vamos. Ah, está corriendo. Ahí te voy, ahí te voy. Ahí te voy. Hay que tener cuidado, revisamos bien. Ah, seguramente me está esperando. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. 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 Eso. Sí. Bien. Recargamos. Bueno, ya se empieza a poner buena la acción. Bien. No tenía mucho que digamos, pero ya tenemos la primera baja. Vamos. Uy. Acabo. Bueno, ya. Ya estoy fuera de peligro. Ah, miren, un airdrop. Ah, miren, un airdrop. Ir por estas cosas siempre es un peligro. Miren, nada más ahí va otro. Bueno, ahí vemos si va una persona. Ya se escondió. No, ir por estas cosas siempre es un peligro. Yo no sé. Miren, ahí va otro. Ahí va. Miren. No sale ni que se está pegando. Tómala, tómala, tómala. Ya, ya. Bajado. Estoy acercando un poquito más al airdrop a ver si puedo conseguir tomarlo. Aunque es una locura. Casi siempre que voy por esas cosas siempre termino muerto. Pero vamos a tomar nuestras precauciones necesarias. Ok, me estoy acercando. El círculo se está cerrando. Híjole. Vamos a probarnos. Espero que aquí no me agarre el círculo. No, no. Sí me está agarrando. No, no. Vamos a avanzar. Ahí, híjole. Ahí tenía una mejora del arma. No, no, no. No, no. Pero cómo voy a estar así. Vamos a acercarnos un poquito más. Ok. Bien, bien. Vamos a revisar. Híjole, está muy tentador. Revisamos a ver que no esté alguien arriba. Es difícil, la verdad, ver si hay alguien ahí. Es que la pantalla donde yo estoy jugando es bastante pequeña. Entonces casi casi tengo que ponerle una lupa para ver si hay enemigos. Pues parece despejado. Yo creo que nadie quiere arriesgar su vida. Y nada más si faltan solamente cinco personas. Así que hay que tomar cierto cuidado al tomar esta cosa. Vamos a esperar unos minutitos. Son unos segundos. Nadie... Ah, ahí viene uno. Bien. Bien. Dame eso. Tengo pocas balas. Ah, tengo suficientes, tengo suficientes. Voy a seguir esperando a ver si a alguien más se le ocurre venir a tomar esta cosa. Les digo que es un peligro. Ay, ay, ay. La neblina, la neblina. Ah, me está picando. Me pica. Ay. Rápido, rápido. Vamos a ver qué tiene, qué tiene, qué tiene. Una mochila. ¡Ya! Ok, pude haber tomado la otra arma, pero dije, no, la mochila es lo que necesito en estos momentos. Ah, mire, ahí viene uno. No, no, no. A ver, te voy a buscar otro ángulo. No se deja. Revisamos arriba, que no venga. Empiezo a escuchar disparos. Dos, dos, uno. Ahí está. Tírase la cabeza. Perfecto. Vamos a revisar. A ver, yo no sé por qué estoy haciendo esto. Esto es peligroso. Yo confío que el enemigo esté detrás del árbol y no me pueda ver. No hagan eso, eh. Yo no sé por qué lo hice. A ver. Checamos, checamos. Deben de estar en esa casa. Deben de estar en esa casa. O esas construcciones que están adelante. Vamos a esperar. Ya el círculo va a cerrarse. Se empieza a cerrar. Híjole, ¿dónde está? Ya más queda uno. Uno más y habré ganado. Así que no me falles. No me falles. A mí ahí viene. Ahí está. Así que ya me aviso. ¡Yija! ¿Qué pasó? Número uno, chicos. Bien. Lo hemos logrado. Ha sido difícil. Porque he estado jugando como unas seis horas. Y hasta apenas es la primera vez que gano. Bueno, yo de hecho ya perdí el número de horas que llevo jugando. Así que esta victoria se la dedico a ustedes que me están viendo. Así que muchas gracias. Y nos despedimos. Y nos veremos en otra partida de Player 1. 4 Gramos. Cha-cha.